hola muchachos cómo están bienvenidos a su canal red motos honda brasil ha presentado oficialmente la sahara 300 un en vivo que realizó en youtube y ya tenemos la ficha técnica oficial su motorización real basta de suposiciones y el tema del precio se los comentaré más adelante y empecemos de una vez con su motor está su motor de la cv 300f pero ajustado para que tenga un poco más de potencia pero un pedacito un poco más de torque que la honda cv 300f casi igualando a la potencia y torque de la xr 300 pero no le alcanzó pero tampoco es que esté muy alejado que digamos en potencia y torque tenemos el mismo cilindraje de la cv 300f la misma relación de compresión serían 293.5 centímetros cúbicos una compresión de 9 3 a 1 este motor tiene un solo árbol de levas en cabeza 4 válvulas inyección electrónica refrigerado por aceite caja de 6 velocidades cuenta con embrague anti rebote en cuanto a su potencia y torque en brasil está por gasolina y por etanol me voy con el de la gasolina listo potencia 24.46 caballos a 7500 mismo rango de revoluciones que maneja la cv 300f y la xr 300 torque 26.47 newton metro a 5750 revoluciones un poco más arriba que la cv 300f pero si más abajo que el de la xr 300 por ese lado está bien porque lo que se necesita en este tipo de motores tipo adventure o doble propósito si es con etanol aumenta un poco más la potencia un poquito más al torque pero no iguala al de la xr 300 en cuanto a su tablero el mismo de la cv 300f y cuenta con indicador de marchas algo lo que carece la xr 300 viene con puerto de carga usb la capacidad de combustible es la misma que la xr 300 con 13.8 litros en cuanto a las suspensiones adelante convencional de 41 milímetros y un recorrido de 245 milímetros si no estoy mal tiene un recorrido más largo que el de la xr 300 un poquito más en la parte de atrás tenemos una monosuspensión ya en este caso es ajustable en siete posiciones la precarga la xr 300 no tenía ajuste esta ya tiene ese ajuste de siete posiciones igualmente la monosuspensión tiene el sistema pro link o lo que sería anclada por violetas basculante de aluminio y con un recorrido de 225 milímetros en la parte de sus frenos abs en las dos ruedas adelante y atrás el tamaño de los discos es igual que la xr 300 adelante 256 milímetros atrás 220 milímetros que alza unas llantas de la marca mexceler con cámara o neumático como le decimos en colombia altura al asiento 865 milímetros estas ahora 300 llegan tres presentaciones la estándar la rally que nomás cambia el color y calcomanías del resto es lo mismo y la versión top o full que sería la adventure que trae cúpula protector para el carenado y protector en el cárter y obviamente esto le aumenta a su costo porque sabemos que honda no regala nada en cuanto a accesorios eso lo hacen las marcas chinas para vender sus motocicletas digamos como la arizona 200 en cuanto a su peso 147 kilos para la versión estándar y la rally y 148 kilos para la versión adventure en cuanto a su precio honda no lo quiso revelar en esta presentación pero lo va a hacer para el 24 de noviembre por acá me apunte los precios de la xr 300 en sus tres variantes obviamente el precio de brasil para comprarlos cuando salgan los precios de las variantes de la xr 300 a ver si es igual por encima por debajo lo que aparezca ahí en la página de honda brasil y haré otro contenido con más información con mejores tomas si me las consigo de la xr 300 por eso es muy importante amigos suscribirse a este canal activar la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos like si les gustó este contenido compartirlo muchachos no es más yo me lo bendiga hasta la próxima bendiciones para ustedes y sus familias gracias